Hermano, y por ejemplo, tú en tu nacimiento, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió? Pues mira, algo muy interesante de todo esto es que uno no es consciente de cuando tienes algo, ¿no? De que eres diferente. Y algo que me pasó a mí es que yo no era consciente, yo no sabía que tenía una, que era diferente, que era que tenía una condición, nada, no estaba consciente. Yo era un chamaquito loquillo que andaba haciendo desmadre, ahí mi mamá con la chancla correteándome para pegarme, porque saludos a mi mamá, gracias a los buenos reseteados que me hicieron lo que soy. Muy mal, muy mal, mamá. Pero sí, yo era muy relajiento y te puedo decir que yo no percibía tanto mi bullying, por así decirlo, hacia mi físico, fíjate. Fue más a... Listo, después de un pequeño corte debido a fallas técnicas, seguimos en el proceso de las fallas técnicas, amigos. Me comentaba las dudas que... Producción, esta producción. Ni modo, ni modo. Cuando tú dices que no tenías conocimiento o no te percibías... No estaba tan consciente, o sea, realmente no me sentía, no estaba tan consciente de la situación que yo padecía. Sí. Pero obviamente debo de reconocer, y eso también es un agradecimiento que hago personal para mi familia y en este caso para mis papás, que siempre estuvieron muy al pendiente de llevarme siempre con médicos. Yo me acuerdo, fíjate, que una vez me sentía como un ratoncito de esos de laboratorio, porque una vez me llevaron a la fiesta americana. O sea, hubo una convención, yo creo, de dermatólogos, y yo estaba morro, no me acuerdo, quédate, no me pregunten. Yo de datos exactos no sé nada, pero no me estén presionando, ¿ok? Lo más me acuerdo de aquella vez que me llevaron a la fiesta americana y entonces éramos dos o tres chicos y me quitaron la camisa y nos estaban viendo, y nos estaban viendo pues por la condición que teníamos, pues, y ya. No, me sentí observado, fue, fíjate que fue muy raro esa onda, me sentí tan incómodo, y dije yo, ¿cómo? O sea, y hay otro niño que parece esa, yo no soy el único, ¿qué pedo? Entonces, pero sí, la verdad es que de chiquito mis papás siempre viendo todo. O sea, mi mamá, lo voy a decir así, no te pusimos caca porque de plano, porque probamos de todo, todo tipo de tratamientos naturistas, todo, 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 todo lo probamos para, para yo estar bien. Entonces, de ahí que, ahí estuve más consciente de que, ah, mira, pues tengo una condición física. Y entonces, yo me acuerdo que... Pero en sí, ¿cuál es el padecimiento? Sabemos que es ictiosis, pero ¿cuál es...? La mía es, 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 es lamelar congénito. Lamelar congénito. Ajá, yo digamos que estoy en el punto medio, porque hay una ictiosis vulgar, y luego creo que tú tienes una ictiosis que se llama tipo arlequín, si no me equivoco. Arlequín, si no me equivoco. Ajá, que está un poquito más diferente, más arisí, ajá. Entonces, yo estoy en el tipo medio, pero igual, o sea, se, se, se padece, y es una cosa muy, muy incómoda, y más enermosillo, señores, que una cosa más espantosa este pedo. Sí, pues, por el calor es, es muy, pues, es más, digamos, más incómodo, ¿no? Aquí, aquí, aquí estamos en el infierno bien sabrosos, o sea, que si, que si me mandan, o si yo me voy a la ver, ¿no? Y ya, por lo menos, ya estoy acostumbrado, allá nos vemos, los espero, porque la verdad, yo ya estoy acostumbrado. Exacto. Porque el pinche calor... Ajá, mira, censúrame esto, eh, Alejandro, porque la verdad, chamaco, disculpen ustedes. Esto va sin censura, ¿eh? O sea, es sin censura, pues le pones un excusado a lo que estoy diciendo, porque la verdad, se me va, se me va ahora, así que, eh, eh, algunas malas palabras, perdón, mamá, yo no soy así. Desde que dejé la iglesia, me hace, me... Bueno, entonces, eh, les comento que no era tan consciente, pero sí me acuerdo perfecto que iba a todos, por lo mismo de que era una enfermedad que poco se conocía, yo tenía que acudir a varios, con varios médicos, dermatólogos, otorrinolaringólogos, con un dentista, bueno, hasta con el psiquiatra, que por cierto, no me ayudó, eh, quedé peor, plebes. Entonces, no sé si a ti, en tu caso, te dieron este acompañamiento de psicología, o de psiquiatría. No recuerdo, lo que sí tuve fue, fue de, de, de amovilidad, ¿no? Como tal, de terapias, de terapias, no sé cómo, sí. Sí, de rehabilitación física, pues. De rehabilitación, exactamente. Ah, ok, ok. Entonces, porque yo no caminé hasta los cinco o seis años, yo creo. A la torre, calla.